Bien, ahora lo que vamos a hacer es asignar un evento para que se encuentre escuchando el tipeo que realizamos aquí en los inputs y pues que ejecute alguna función que ya nos permite ejecutar el valiador. Para eso en Alpine ya se encuentra el método watch, el cual como tal y lo marca aquí, pues mantiene en observación una pieza de datos si corre algún callback que nosotros le demos y obviamente eso se va a estar ejecutando cada que existe un cambio en la variable que tú le pases. Entonces aquí mismo lo puedes, o sea lo marca en el ejemplo que lo puedes hacer dentro del mismo HTML pero nosotros como estamos manejando una estructura de objeto, pues lo podemos hacer de igual forma en este lado. Para hacerlo vamos a tener que poner el método init y aquí mismo pues el método init digamos se va a ejecutar una vez se monte el componente, entonces tú puedes poner cualquier cosa aquí de código. Lo que yo voy a hacer es obviamente aquí hacer una instancia del validador, ¿no? Esta clase pues así se llama, de hecho puedes ver aquí, aquí así se llama la clase, entonces simplemente realizamos una instancia y la vamos a guardar en algún lado porque no solamente lo vamos a usar en init sino en otras funciones de abajo. Entonces voy a poner aquí una variable validator y voy a guardarla en un objeto. Ahora lo que voy a hacer aquí es obviamente guardarla ahí, entonces hacemos un disvalidator y guardamos una instancia de la clase. Y bueno ya lo que vamos a hacer aquí finalmente pues es establecer las reglas, ¿no? Ponemos set rules y vamos a poner las reglas que en este caso serían para name, esto sería como required y para edge sería lo mismo, ¿no? required y también la otra que se llamaba valid, no, is valid, se llamaba is valid edge, de esta forma. Son las mismas reglas que nosotros tenemos en el validador, entonces aquí no hay que preocuparnos, ¿ok? Siempre y cuando se llamen pues tal cual como le hemos puesto. Entonces una vez tengamos esto ya vamos a utilizar el watch, eso lo podemos ingresar de este lado, aquí vamos a, para hacer referencia a estos eventos tiene que ser con dis, entonces tendría que ser así como diswatch, aquí poner la variable que necesitamos que esté en observación que en este caso sería data.name.value, ¿no? Y obviamente aquí ya seguido del callback. Ahora nosotros podemos aquí definir manualmente los dos watch, o sea el watch para name y el watch para edge pero nosotros vamos a utilizar un for, que esto va a hacer que obviamente no estemos como que escribiendo dos veces todo entonces simplemente ponemos aquí con system para cada elemento que obviamente esto debería de traer nuestra llave de name o edge y vamos a ponerle que intere pues ese mismo paquete de datos. Ahora adentro ya podemos meter los watch y esto como ya va a ser un poco dinámico pues podemos sustituir aquí el string por un template string, el cual ya nos permite concatenar variables adentro vamos a concatenar la variable del valor que esta tendría que llamarse con el item y posteriormente pues ya podemos poner el callback que ahorita simplemente vamos a poner esto, aquí mismo definamos el callback ¿qué es lo que va a hacer el callback? pues aquí ya tendría que en este caso correr el método del validador para que ya se ponga en marcha y nos regrese los errores entonces nosotros podemos hacer la implementación aquí o inclusive yo, bueno a mi me gustaría más la idea de poner una función aparte como light validate y aquí mismo vamos a meter esa implementación entonces esto recibiría prácticamente un objeto que obviamente concuerde con la estructura correcta que sería un objeto de este tipo obviamente con la llave y los valores que vengan del formulario entonces aquí en watch una de las ventajas es que si tú por ejemplo depuras esto te va a regresar obviamente el valor cada que cambia este valor te va a regresar a sí mismo ese valor de hecho si yo voy acá de este lado y pruebo o sea yo meto cualquier cosa y si te das cuenta ya está observando el método watch cada que cambia este input y obviamente ejecute el callback entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar una estructura del objeto que pueda servir para el método runt para eso yo, no sé, puedo mover esto de este lado y vamos a poner aquí data y vamos a mandar a llamar a la función eris light validate y le vamos a pasar obviamente el objeto en este caso el objeto pues tendría que tener una llave dinámica que sería igual al item en este caso aquí iría name o edge según sea el caso y el valor pues sería obviamente el valor que trae el callback de esa forma quedaría de hecho si regreso acá para hacer la prueba y escribo cualquier cosa veo que ya me regresa un objeto el mismo que voy a ocupar obviamente para pasar al método run de nuestro validador y pues comenzar a hacer todas estas validaciones